Hola, ¿cómo están? Resulta que se va un adolescente en el carro del papá a llevar a una de las amiguitas del barrio que había llegado nueva a ver si pronto conseguía algo con ella y entonces se va en ese carro, pues, y se la lleva por ahí a impresionarla a veces la convence a países en hacer cositas entonces el hombre le hable, le hable al oído, le hable, le hable al oído y no se había dado cuenta que el hermanito estaba atrás, el hermanito de 5 años y entonces hasta que ya el hombre se enojó y le dijo, bueno, mija, ¿sí o no? y ella le dijo, no, entonces, bájese y se va caminando y ella fue caminando, el niño escuchó todo y entonces volvió a la casa, al otro día el niño salió en el triciclo y se fue con la amiguita de al lado y la llevaba ahí en el triciclo cuando le dice por allá más adelante, bueno, ¿sí o no? y la niña le dice, sí entonces le dice el niño, ah, entonces bájese en el triciclo usted aplausos aplausos aplausos